En un accidente de tránsito, una mujer se conducía en un Citroën C3 y por causas que se tratan de establecer, impacta de frente con un árbol. Ahí vamos a ver en imágenes, está trabajando personal de comisaría séptima junto al personal del servicio de 107 que acaba de llegar. Rápidamente llegó al lugar el servicio de 107. Esto acaba de suceder, compañero. Vacio 25 de mayo, exactamente. No se tiene datos de la conductora del automóvil, se encuentra muy mareada. Por eso rápidamente llegó la cuenta del servicio de 107 al lugar y está trabajando también personal de comisaría séptima. Seguro un médico, seguro un médico del hospital de clínica también para poder hacer las primeras atenciones a la conductora del automóvil. Subió la vereda, impactó con un árbol y gracias a Dios no hay otras personas que hayan intervenido en este siniestro. Si la mujer está con una crisis de nervios preguntando si atropelló a alguien, cómo está la persona que atropelló, porque entonces esto nos da a pensar, Gabriela, que a lo mejor a alguien que le escuchó también. Van a tener que extraerla del interior del automóvil a esa mujer que acusa fuertes dolores en las columnas, producto del mismo impacto. Impacto, claro, pero está lúcida. Está lúcida, no se tiene todavía datos, como decíamos, porque estaba muy nervioso, está con una crisis de nervios. Es una zona donde hay muchas otras calles que van a esperar que llegue la gente de bomberos, que son los que están especializados para poder extraer a las personas del interior del automóvil a inmovilizar. ¡Gracias!